La Delegación Nacional ha logrado obtener una buena presentación en los Juegos Paraparamericanos Lima 2019, en donde nuestros paradeportistas demostraron todo el potencial que tienen a través de su desempeño en las diferentes actividades deportistas. Carlos Sangama y Peter Tijaksuka compitieron junto con Efraín Sotakuro y a pesar de no entrar al podio, igualmente se posicionaron en el top 6 en la carrera de 1.500 metros masculino. Rodrigo Santillán, tras ganar la medalla de bronce con apenas 14 años en 100 metros de espalda, sigue en la lucha de poder conseguir un cupo en Tokio 2020 y está a punto de competir en un mundial de paranatación para continuar con su sueño de clasificación. Jorge Arcella obtuvo un notable desempeño al conseguir la medalla de plata en paratiro categoría 10 metros rifle, solo por la mínima diferencia de 250.2 y 250.1 ante el estadounidense Taylor Farmer. motivo por lo cual Arcella se posiciona como uno de los mejores a nivel internacional.